Brindar espacios dignos e incidir en mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de Iscali fue el objetivo de la entrega de aparatos funcionales y de equipamiento en las casas de Día de Atlamica y Bellavista que en conjunto realizó el gobierno municipal con el DIF del Estado de México. Es un trabajo en equipo y en efecto. Hoy por el adulto mayor empezamos con la entrega de aparatos en los candiles para que tengan mejor movilidad. Ustedes fueron testigos de que muchos de nuestros abuelitos están en una silla de ruedas, una andadera, un bastón. Ahí también están trabajando después en la casa de Día de Atlamica para equiparla como se está equipando más también esta casa de Día. En estos 49 años, pues gracias a todos ellos, pues hoy estamos cimentados en un municipio que va al futuro pero que tenemos que hacer muchísimo más. También se están rehabilitando las instalaciones centrales del INAPAM. Ahí que estaremos condicionándolo para que tengan también otro espacio más los adultos mayores. Y como aquí se decía, vendrán próximos trabajos en equipo con DIFEM, como es la entrega de aparatos auditivos también. Muy bien. ¿Y qué es lo que buscamos? Que haya más abuelitas y abuelitos en las casas de Día. Impulsar también los clubes de la tercera edad en muchas comunidades. Y por supuesto, aspirar a hacer otras más en próximos momentos. Pues ahorita tendríamos que abrir otros dos espacios. Que por eso es que queremos ver el tema de la rehabilitación en la quebrada, en San Sebastián, Shala. Donde tenemos espacios amplios, donde no solo es el tema de una casa de día, sino también el aspecto de dar atención médica a todas las personas de la tercera edad. En estos eventos, la alcaldesa Carla Fiesco destacó la importancia de trabajar en equipo para lograr más cosas a favor de los más de 3 mil abuelitos que atiende el DIFISCALI. A través de las casas club y estos centros que ahora contarán con muebles, pantallas de televisión, mesas de ping-pong, sombrillas y sillas, entre otros, para que realicen más actividades recreativas. Pues estamos hablando más de 2 mil, 3 mil, porque van viéndose con las propias tarjetas del INAPAM. Obviamente sabemos que hay otros programas en donde es otro tipo de asistencia, pero pues ahí nosotros vamos abocándonos en estas casas, en la atención que se da en las propias jornadas itinerantes que estamos haciendo por más seguridad y bueno, pues la atención que se da el día a día en el propio Oficina Central de Día. Que estaremos atendiéndolos como siempre, porque lo más importante es que cada integrante de la familia, que es donde tenemos el corazón, el gobierno municipal, estemos favoreciendo su vida. Ante los adultos mayores que asisten a estas casas de día, la presidenta del DIF, Jessica Villaseñor, expresó que en el DIF cuentan con un aliado, que los escucha, atiende y reconoce, por lo que trabaja en darles mejores espacios para su convivencia. En el DIF y Scali, pues tienen aquí un aliado, que es un espacio en donde ustedes se pueden sentir seguros, escuchados, abrazados, apapachados, y que estamos con toda la camiseta puesta para hacerles reconocer lo que ustedes son. La verdad es que son parte de la historia de Scali y estamos muy contentos de poderles ayudar, de poderles darles espacios mejores y de estar con ustedes conviviendo.